Es más difícil estar bien y ser alguien de bien y es muy difícil uno salir de una sociedad que usted lo primero que entra a este barrio lo que huele es el olor a marihuana si me entiende o sea y entonces es muy difícil de salir de esto y ser alguien de bien cuando hay más oportunidades malas qué oportunidad es bueno eso es difícil yo creo que uno como joven uno siempre ha buscado como esa aceptación el reconocimiento el pertenecer a algo el ser aceptado y la adrenalina hay muchas muchas sumatorias que hacen sentir al joven solo y que lo hacen tener que buscar en lados equívocos cosas que le permitan llenar esa soledad cuando yo estaba en ese mundo yo reconozco que lo que más amaba era el aplauso externo y fue lo que más me dolió perder cómo me dejaron salir yo nunca me ha dado cuenta que yo tenía dos armas que en ese momento usé y esas dos armas fueron estas mis rodillas cuando nosotros llegamos por primera vez a este lugar yo llegué encontré un salón un salón deteriorado un salón destruido encontré unos jóvenes en el entorno y afuera consumiendo pero encontré una posibilidad pero encontré una opción en esta ciudad no no dan oportunidades así yo no las veo si las hay yo no las veo mi familia es de recursos muy bajos entonces entonces son situaciones duras y que lo han llevando a uno pues a uno a fortalecerse en sí pero también a tomar a veces malas decisiones yo por acá no salgo por la noche por acá lastimosamente ha habido pues varios percances con las mujeres entonces es muy peligroso salir nosotros adoptamos ese de que vos sos pobre porque así nos dicen vos sos pobre entonces no puedes salir adelante tienes que aspirar a fumar marihuana o a esperar a seguir el camino de tu a seguir tu generación que es seguir tú tu mamá te prostituyó tu hermana mayor y tú entes mentiras cómo seguir eso lo personal me ha pasado así yo no quiero que mi hermanita digas ejemplo el boxeo te ofrece lo mismo que te ofrece un grupo ilegal te lo ofrece el boxeo pero te lo ofrece de manera positiva vos en el boxeo no pierdes reconocimiento lo encuentras vos en el boxeo puedes encontrar una opción de ganarte la vida vos en el boxeo sientes adrenalina encuentra pares positivos con las mismas historias de vida vos en el boxeo te encuentras cómo es ahogar tu rabia sin necesidad de irte a causarle maladaño a nadie el boxeo se convirtió en mi vida fue una salida a muchos muchos problemas que yo tenía me ayudó a salir de las drogas me enseñó a otro estilo de vida y me enseñó de que hay otras salidas para la vida que uno le tocó cuando yo estoy haciendo me siento liberada durante el día uno se carga de muchas cosas sean buenas sean malas entonces empieza uno como a pensar bueno todo lo malo que hice todo lo malo las malas palabras que me salieron las que me dijeron bueno papá ya empieza uno a golpear es como generar estrategias para la vida siento un escape del mundo del mundo que me tocó a mí porque mi vida no es cualquier cosa es dura me toca duro yo cuando estoy dando puños voto todas mis mis rabias me desestreso todo camino al ring yo lo defino como un programa donde ahora las armas son dos guantes donde miras a tu alrededor y encuentras unas cuerdas que en aquel mundo eran problemas pero que hoy en día en este ring son cuerdas en cual podemos apoyarnos y podemos jugar a nuestro valor